Tras anunciarse marchas prácticamente en todo el país a favor del aborto en conmemoración del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, grupos ProVida en Quintana Roo realizaron una conferencia de prensa en Cancún para fijar su postura al respecto. Stephanie Torres, coordinadora de la coalición de líderes ProVida, señaló que han hecho una activación a nivel nacional donde más de 25 estados han congregado liderazgos ProVida para hacer una carta y recaudar firmas, siendo más de 8.000 las que han reunido hasta este momento y se han presentado en diversos congresos donde se dan las razones legales, jurídicas y médicas a los diputados, a quienes se les hace el llamado a defender la vida y no dejarse presionar por los grupos feministas que buscan un aborto libre en todo México y América Latina. Hemos tenido una activación a nivel nacional donde en más de 25 estados nos hemos congregado liderazgos ProVida para precisamente hacer esta carta. Desde el miércoles pasado se han estado recaudando a través de la plataforma Actívate estas firmas donde se pretenden el día de hoy se han presentado en diferentes congresos a nivel nacional esta carta donde se dan las razones jurídicas, legales, médicas a los diputados y se les hace un llamado a defender la vida puesto que estas presiones, como bien lo dicen, buscan legalizar el aborto no solo en Quintana Roo, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Dijo que si bien las feministas han lanzado exhortos públicos a la actual legislatura local para presionar que se ponga sobre la mesa de nuevo el tema, los ProVida aseguran que se trata de intereses políticos y económicos, por lo que esperan en algún momento tener una reunión presencial con los diputados de la decimoséptima legislatura local. Ellas hicieron público un manifiesto donde decían que pedían a la nueva legislatura que se legisle el aborto. Sabemos que hay un interés político y económico detrás que es la que las está moviendo a impulsar esto. Sin embargo, nosotros como sociedad civil organizada estamos seguros y certeros que una vez que las autoridades escuchen la voz de la ciencia y la voz de la justicia, podremos lograr diálogos. En este momento oficialmente no hemos tenido un acercamiento. Si hay solicitudes de acercamiento, hemos tenido esas solicitudes y esperamos pronto poderlas tener con ellos. Hay que recordar que en Cancún la marcha está programada a las seis de la tarde, partiendo de Malecón, Tajamar, pasando frente al Palacio Municipal y finalizando en la Glorieta del Ceviche. Con imágenes de Manuel Sevilla, Luis Mas, Notivisión.